Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traemos este riquísimo plato de oso buco braseado y malfatis de verdura y ricota. Vamos a aprender la técnica del braseado o breseado. Arranquemos con una cebolla, morrón verde, morrón rojo, tomate y ajo. Los ingredientes se los voy a dejar en cajita de información. Cinco pedazos de oso buco. Miren qué lindo oso buco, no tiene mucho hueso, no tiene mucha grasa. Y los vamos a pasar por esta harina para después llevarlos directamente a una olla que está precalentada ya como la ven ahí al costado con aceite para dorarlos de ambos lados. Una vez que los tengamos dorados de ambos lados como les voy a mostrar ahora, van a estar listos para agregarle los vegetales. Y como les voy diciendo, esta receta ya va terminando. Acá empezó y acá terminó, porque la magia la hace la cocción. Solamente vamos a poner todos los vegetales, hasta fíjense que no están muy finamente cortados. Arranquemos con los condimentos. Vamos a necesitar sal, ajimolido, laurel, pimentón y orégano. La cantidad es a gusto de cada uno, más o menos una cucharada cada uno, una cucharada y media va a ser suficiente para esta. Ahora vamos a agregarle un poquitito de vermouth, en el caso nuestro y para los que en sus países no haya vermouth, agréguenle un vino tinto, también va a salir rico. Le agregamos el vino, tapamos y esperamos una hora y tanto después, hasta que ustedes vean que esa carne se deshace. Arranquemos con los malfati de ricota y acelga, facilísimos. Miren, vamos a partir de ricota, que la vamos a colocar en un bol, le vamos a agregar la acelga bien picada, hervida ya, como está ahí adelante nuestro. Y esto lo van a mezclar muy bien. Le vamos a agregar pimienta, un poquito de nuez moscada y sal. Y sobre eso vamos a agregar dos o tres cucharadas de harina, que no se las puedo establecer bien cuanto es, porque es hasta donde absorba la masa. También le agregamos un huevo batido. Esto ven, él lo está integrando. Hoy está cocinando Jorge. Así que, le dices un aplauso. Y ahora, esto lo integra el huevo de harina de harina y que se forme bien la masa. ¿Cómo vamos a saber cuándo están? Vamos a poner un jarrito con agua a hervir en el fuego y vamos a probar si están o no están. ¿Ven? Hace esta bolita y ahora la coloca en el fuego. La colocamos allí. Si no se desarma y sube a la superficie sin desarmarse, están listas. Miren todas las bolitas que hemos sacado, todos los malfati que hemos sacado. Ahora, fíjense esto. Es una maravilla. El oso buco braseado como está, ya está. ¿Ven? Que hasta se desprenden los huesos solos. Nosotros ni los tocamos y ya están salidos. Y ahora, gusto particular nuestro es sacarlos y desmecharlos como están haciéndolos Jorge ahora. Miren qué tiernito que está ese oso buco. Si ustedes lo quieren servir así, con otra cosa que no sean los malfati, también lo pueden hacer. Los malfati, una vez que suben a superficie, déjenlos por lo menos un minutito que hiervan. Acá los estamos sirviendo y ya está listo para disfrutar. No me van a decir que es una receta súper fácil, al alcance de todos, del que sabe cocinar, del que no sabe cocinar. Esto no tiene mucha ciencia, pero queríamos dejársela y compartirla. Y sobre todo que aprendan la técnica del braseado o breseado. Esto es delicioso. Así que bueno, queremos que se suscriban, que nos acompañen, que nos den un like y que nos comenten aquí abajo si lo han hecho y cómo les ha salido. Y los estamos esperando para el próximo video. Y también les cuento que pueden frisar estos malfati, igualdados en el freezer y derecho a la olla. Hasta el próximo video, nos estamos viendo y chau.